Elaboró su primera bolsa en la sala de su casa con el objetivo de crear una pieza fuera de lo común para su uso personal. Karen Cessia jamás imaginó que su pasión por el diseño le cambiaría la vida. Mi primera bolsa fue hecha por mí, a mano. Empecé en la sala de mi casa costurando la primera bolsa de Cessia. Y este, pues, afortunadamente, este, ya yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales. En la escuela les gustó a mis compañeras mi bolsa. Entonces, en ese momento me empezaron a encargar. Adquirió su primera máquina industrial con una mutualista y aprendió de tutoriales en Internet, lo que le permitió emplear nuevos materiales, experimentar con las formas, eficientar sus procesos de producción y mejorar la calidad de sus productos. En sus inicios, las redes sociales fueron claves para dar a conocer, dentro y fuera de Yucatán, sus 12 colecciones con distintos diseños, de los cuales 20 son los predilectos que resultan en la gran variedad de portalaptops, carteras, mochilas, clutch, bolsas básicas, cosmetiqueras, portapasaportes, entre otros. No quería quedarme en solo yo, sino también poder generar empleos y poder trabajar para mi comunidad. Entonces, fue que hace unos, eso sí tiene como tres años que empezamos a incluir los bordados. Nosotros fusionamos el bordado yucateco, que es realizado a máquina con la técnica de aro, en diseños contemporáneos. Colaboramos con artesanas de molas. Aquí, en la parte del taller, es que se arman las bolsas. A lo largo de ocho años, se ha capacitado en México y el extranjero. Ha participado en exposiciones locales y nacionales, como el Profit y la Semana de Yucatán en México. Incluso, en diciembre pasado, recibió el premio Yucatán al emprendedor en la categoría de mujer emprendedora. Su próximo objetivo es innovar sus diseños y emplear materiales mexicanos libres de crueldad animal y continuar impulsando a emprendedores locales y nacionales, pues recientemente el sueño de tener su propia tienda se volvió realidad. Para mí, es poder inspirar también a otras mujeres a que crezcan. Lo que deseamos nosotros es transmitir la cultura, nuestras tradiciones, a través de diseños contemporáneos a nuevas generaciones. Estoy segura que si más apoyáramos el diseño mexicano, las cosas cambiarían. Poder apreciar lo que tenemos aquí en México y poder consumirlo y, sobre todo, apoyar la economía nacional. Con imágenes de Carlos Pacheco, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.